Me gusta tomar café Cumbia, cumbia, cumbia para bailar El que besa a una colombiana no la olvidará jamás El que besa a una colombiana no la olvidará jamás El aroma del café y los besos que ya están Son dos cosas esenciales pa' sentir felicidad El aroma del café y los besos que ya están Son dos cosas esenciales pa' sentir felicidad Cumbia, cumbia, cumbia para bailar El que besa a una colombiana no la olvidará jamás El que besa a una colombiana no la olvidará jamás El que besa a una colombiana no la olvidará jamás El que besa a una colombiana no la olvidará jamás